It's a kind of magic, it's a kind of magic, a kind of magic. Hola, mi nombre es Jordi Cuarto Felgueros, actualmente soy alumno en Ingeniería en Desarrollo Sustentable y quiero hablarles de la importancia de un desarrollo integral para poder lograr cumplir tus sueños. Mi prepa la cursé aquí, en Campus Santa Fe. Estuve en el programa del Bachillerato Internacional. Durante estos tres años estuve involucrado en muchas actividades tanto académicas como extracurriculares. En la parte académica puedo destacar que asistí al Centro para Jóvenes con Talento de la Universidad Johns Hopkins y representé al TEC en una Feria de Ciencias en el Instituto Politécnico Nacional además de participar en el Simposio para la Integración de Tecnologías en el Aula de Texas Instruments. Finalmente, me involucré en el Departamento de Salud y Bienestar Integral fungiendo como coordinador del Grupo Ágora de Alumnos Asesores. Me parece que un desarrollo integral no involucra solamente a la parte académica sino que debe haber aprendizajes que simplemente no puedes tener dentro de un salón de clases. Además, estos deben estar enfocados a tres aspectos que considero fundamentales para poder llegar a mi sueño. Un México sostenible. El primer aspecto es la unión, debido a que sin el apoyo de nuestros compañeros difícilmente podemos lograr grandes metas. Siguiendo esta idea, participé en dos planillas para la Asociación de Alumnos de Preparatoria que llevaron a que fundara y presidiera el Grupo Estudiantil Kudos. En este grupo, realizamos más de 11 eventos a lo largo de un año entre los que destacan Twister Gigante, Día de San Valentín y Día de Muertos con el fin último de unir a todos los alumnos de la preparatoria. Por otro lado, participamos activamente en la mejora de la institución con el programa Mejora tu Prepa en el que todos los alumnos pudieron dar sus ideas y opiniones de los aspectos a mejorar de su escuela. Todas estas acciones se relacionan directamente con el segundo aspecto apoyo social ya que durante ellas se hicieron colectas y donaciones a las personas que más lo necesitan para poder llegar a una sociedad justa. Asimismo, fui organizador de risueños y coordinador del Comité Organizador del Día Feliz 2010 eventos en los que celebramos el Día del Niño a más de 600 invitados de casas, hogares y empleados de planta física y fui a tres viajes de mejora social en Veracruz. El último aspecto es el cuidado del medio ambiente Así, llevo dos años con la coordinación del Campus Sustentable para la Federación de Estudiantes del TEC. Junto con los alumnos de la Ingeniería en Desarrollo Sustentable logramos la implementación obligatoria de platos biodegradables en todo el campus y mejoras en el sistema de manejo de basura. También estuve dos años como coordinador de logística del Grupo Estudiantil Gaya. Por todo esto, gané el premio a la vinculación empresarial en mayo del 2011 junto con el Borrego Doro de Grupos Estudiantiles al lado de Cudos que también ganó el Borrego Doro al Mejor Grupo Estudiantil. Obtuve una beca de excelencia académica y desde que entré a mis estudios profesionales y hasta el día de hoy participo en la Sociedad de Alumnos de mi carrera en Viajes de Desarrollo Social en el Estado de México y la Asociación de Investigación y Matemáticas apoyando al desarrollo científico e intelectual. Finalmente, soy presidente del Grupo Estudiantil Gaya en el cual sigo llevando a cabo los tres aspectos que les mencioné unión, apoyo social y cuidado al medio ambiente. Hemos llevado a cabo varias conferencias contra Versaicul, Nokia, T-SAM y ProNatura. Además, reforestamos más de 7.000 árboles en áreas protegidas del DF y Valle de Bravo e hicimos una gran campaña de reciclado electrónicos en la que se juntaron más de 4.700 objetos. Logramos neutralizar la huella de carbono del 24avo Festival Nacional de la Canción siendo este el primer evento neutro a nivel sistema. También estamos armando programas de voluntariado con ProNatura y Greenpeace y hemos dado cursos de sostenibilidad a comunidades de bajos recursos. Por todo eso, ganamos el borrego al Mejor Grupo Estudiantil en diciembre del 2011. Finalmente, crear conciencia es algo fundamental para difundir todas las acciones y por eso he escrito artículos para el Visión Tech. Soy locutor principal del programa de radio generando Equipo en Radio Tech y tengo mi sección en la revista Equilibrio de Sostenibilidad. Todo esto no sería posible si no fuera por el gran apoyo que tengo mis amigos y compañeros, profesores, directivos y en general todo el Tech de Monterrey que me han ayudado para poder llegar juntos a cumplir el gran sueño de tener un México sostenible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.